Y vamos a hablar ahora de educación. Se estaba charlando hace mucho tiempo la presencialidad y se suman 107 nuevos municipios y comunas en toda la provincia a la presencialidad desde hoy. Desde hoy miércoles se han sumado a la presencialidad municipios, comunas y hasta algunos parajes. Está con nosotros la Ministra de Educación de la Provincia de Santa Fe, Adriana Cantero. ¿Qué tal Adriana? Andrés Canepa, aquí en Buendía Rosario. ¿Cómo estás? Hola, buen día Andrés. ¿Cómo estás? Bueno, se suman estas 107 a las 140 que ya se habían anunciado el fin de semana. Es importante volver de a poco a la presencialidad en la provincia, ¿no? Sí, son esas localizaciones, parajes, pequeñas comunidades que encuadran en el criterio que implementamos a fin de semana. Es decir, aquellas localidades donde los contagios de los últimos 14 días acumulados no exhiban una cifra mayor de 10. Y entonces, analizando con la Dirección de Epidemiología y los datos que tiene el Ministerio de Salud, hemos incorporado estas 107 localizaciones más que encuadran precisamente en esa definición. Cantero, obviamente las localidades grandes, como lo es Rosario, van a tener que esperar un tiempo más para volver a la presencialidad, ¿no? Sí, sobre todo las localidades que siguen muy comprometidas con sus indicadores sanitarios. Recuerden que en este caso lo que estamos habilitando, conforme el criterio que hemos establecido con nuestras autoridades, son pequeñas localidades donde los contagios en los últimos 14 días no exceden a 10. Por lo tanto, hagan comparaciones de unas y de otras y entonces allí está la diferencia, digamos, en la habilitación de la presencialidad. Pero nosotros seguimos monitoreando el día a día, el semana a semana, en expectativas siempre tenemos recuperar lo antes posible nuestra presencialidad cuidada. De modo que sí, los santafesinos y las santafesinas seguimos cuidándonos y logramos de alguna manera que los indicadores sanitarios en la provincia estén mejor, vamos a ir recuperando esa presencialidad que todos queremos. Se abrió una polémica por tus declaraciones referido a lo que son la posibilidad de recuperar clases los fines de semana, inclusive extender el ciclo lectivo. ¿Cómo viste la reacción de los gremios ante esa precisión que habías entregado en las últimas horas? En realidad hay mucha confusión porque no se lee bien o no se escucha bien lo que yo estoy diciendo. Es decir, nosotros no dijimos extender el ciclo lectivo, precisamente mi respuesta fue una respuesta a la insistente pregunta de si vamos a modificar el calendario escolar. Entonces mi respuesta fue que no es la única alternativa que estamos analizando. Preferentemente nosotros pensamos que si la vacunación masiva nos da un contexto mejor en el segundo semestre del año y estamos con indicadores más alentadores desde el punto de vista sanitario, hay otras alternativas que nosotros estamos evaluando, como por ejemplo el fortalecimiento de las cursadas del segundo semestre, sobre todo en grupos que se determinen prioritarios o como con necesidad de fortalecer las trayectorias escolares, y en eso estamos trabajando fuertemente con el plan Acompañar que financia Nación, y con el propio Acompañar que tiene la provincia en su línea, todos los chicos y las chicas en la escuela, aprendiendo con financiamiento provincial para poder fortalecer esas cursadas, y lo haríamos con una propuesta innovadora, tal cual hicimos con el verano activo, verdad, que salimos a buscar los chicos que habían fragilizado sus trayectorias en el año pasado, el siglo 2020, y durante todo el mes de enero estuvimos trabajando en 562 sedes de lo que llamamos el verano activo, con esas trayectorias escolares, y no alteramos para nada a nadie su jornada laboral. Ingresó la semana pasada a Cantero un proyecto en la legislatura para que docentes reemplazantes puedan dar clases de apoyo a los que no han tenido conectividad en este tiempo en las instituciones, que sean pocos chicos. ¿Cómo ven ustedes esto? Bueno, en realidad nosotros decimos que hay que ser respetuosos de los protocolos que nosotros venimos trabajando a nivel federal, y cómo venimos trabajando también la organización escolar. La organización escolar está consensuada entre todos los ministros, tenemos un protocolo educativo que ha funcionado muy bien, y tenemos líneas de acción para planificar. No necesitamos que se modifique el modo de trabajo que tienen las escuelas en este tiempo, desde otros sectores que no sean precisamente el ministerio que coordina la tarea de las escuelas. Desde los gremios también lo que dijeron esta semana fue que una vez que vuelvan a abrir las escuelas, la idea es que no vuelvan a cerrar. Esperar hasta el momento indicado para que una vez que abra no haya más vuelta atrás, porque los chicos lo están sufriendo. ¿Ustedes coinciden con esta mirada? Bueno, nosotros ya planteamos en los protocolos, que además fueron conversados y discutidos con todos los gremios, porque los protocolos educativos han sido aprobados en el Consejo Federal, ampliado, con presencia de todos los gremios que tienen representación nacional. Habíamos planteado un año para el ciclo 2021 de recuperación de presencialidad, con bimodalidad, con alternancia, pero también con la flexibilidad suficiente de poder ir cerrando los dispositivos escolares en la presencialidad para trabajar en la distancia, si las curvas epidemiológicas así lo exigían, y poder recuperar rápidamente presencialidad, ni bien mejor en esos indicadores. Es decir, la intermitencia forma parte de ese formato escolar nuevo para un tiempo inédito como el que estamos viviendo, como hay intermitencia también en otras regulaciones de la vida cotidiana. Estamos viviendo un tiempo absolutamente diferente, un tiempo, diríamos, donde la emergencia sanitaria condiciona todas las regularidades de la vida cotidiana y en alguna medida también las de la escuela. Obvio que nadie más expectante que los propios ministerios de educación de que la presencialidad pueda ser sostenida, pero esto no depende de la voluntad o el deseo de los ministerios de educación, sino de las condiciones que impone la pandemia. Pero ha sido así en la provincia de Santa Fe y en el mundo entero. Cierro con esto, Cantero. Hay una cláusula de revisión sobre la presencialidad en el decreto provincial. Es difícil pensar la vuelta a la presencialidad en los grandes conglomerados como Rosario y Santa Fe para la semana que viene, ¿no? Vamos a ver cómo estamos a fin de semana, pero los indicadores en estos días vienen dando todavía con alguna complejidad en los grandes conglomerados urbanos. Cantero, muchísimas gracias por tus palabras, muy amables. Gracias a ustedes, que sea una buena mañana. Hasta luego.